Gracias. La prevención de lo que es el dengue y la malaria en todas las comunidades. Entonces ahí hemos tomado nosotros las medidas desde ambos lados, desde el principio, pero ahora hemos arreciado porque ha disminuido realmente ahí, pero ha detallado para allá arriba. No nos hagamos ilusiones, se ha disminuido porque no está lloviendo. Tan pronto llueva, el problema viene de nuevo. Ese es el temor mío, las lluvias. Porque recuérdate que hay ciudadanos que vomitan, hacen diarrea y entonces al interpedie y entonces el agua cuando llueve corre y contamina todo lo que hay. Entonces por eso esperamos que cuando venga la lluvia vamos a tener de nuevo casos de cólera. El Ministerio de Salud Pública mantendrá esta campaña de prevención contra el dengue, la malaria, así como el cólera en todos los pueblos de la zona fronteriza junto a las Fuerzas Armadas y otros organismos. Ahora retorno con ustedes a Santo Domingo a los estudios.